Hola, bienvenidos amigos, estamos nuevamente en este Café Consciente donde vamos a estar hablando con diferentes expertos y hoy nos toca hablar de autoestima, autoestima, así que si te sentís así, deprimido y bajoneado, probablemente este café te levante un poquito el ánimo. Esta, como me dijo mi amigo John Barón, esta es la puntada, estamos tomando un cafecito y lo llamamos un café consciente, podés tomar un cafecito, podés tomar un té con nosotros y voy a pasar a presentar a todos los participantes, desde la izquierda a la derecha, vamos a empezar por, no, vamos a empezar por, vamos a empezar con él, por nombre, vamos con Alexandra, desde Brasil. ¿Cómo estás Alexandra? Hola Marco, con mucho gusto, muy bien. Bueno, ya está, nada más, nada más decimos nada. Ah, no sé, quieres que me presente o tú me presentas. Bueno, yo soy Alexandra y soy coach de carrera, transformo la carrera de las personas y la vida pues. Y vivo en Río de Janeiro y soy ecuatoriana. Y bueno, antes fui profesora de la UNED, trabajé en marketing como 18 años. Entonces, cortito currículum. Ajá. Muy bien, gracias. Y tenemos también a Jairo, a Jairo Camayo. ¿Cómo anda Jairo? Bienvenido. Excelente. Disfrutando plenamente de la vida y agradecido de haber sido invitado a este evento de conversar. Yo lo llamo conversatorio, pero a Marcos no le sonó bien esa palabra, conversatorio. Pero es conversar sobre este tema y pues uno de los temas en los que yo he invertido un buen tiempo en investigar y en transmitir durante estos años que yo llevo compartiendo con grupos humanos el desarrollo humano integral. Entonces, estos 40 años que yo tengo de estar trabajando en desarrollo humano integral, pues me ha ayudado a comprender el poder que hay en la autoestima. Y espero poder compartir cosas interesantes y escuchar cosas interesantes de parte de ustedes. Así que muchas gracias, Marcos. Aquí estoy disponible para conversar sobre este tema. Muchísimas gracias. Jairo, un amigo, completamente ya un amigo. Quedan chicas las palabras para nombrarlo y el agradecimiento que yo le tengo por todo lo que me ayuda y me asiste. No hay palabras para eso. Así que Jairo, gracias por estar acá. También socio de Business Coach, por supuesto. Pero más amigo que otra cosa. Y lo tenemos a Rafael Calvet. Calvet. Uy, Dios, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que te digas? Calvet, tenés un problema con ese acento. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien. Muy contento y muy agradecido. O sea que aquí dispuesto y despierto. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Rafael, también 32 años de experiencia. Así que estamos rodeados, señores. Hoy estamos rodeados. Si estás viendo este Café Consciente o estás viendo el video en repetición, la verdad que esto es una joya. Es una joya. Y tenemos a varias personas que vinieron a ver. Por supuesto, se silencian los micrófonos por una cuestión para que no empiece a ser el típico loop. ¿Sí? Por eso se silencian los micrófonos. Pero pueden escribir en el chat, ¿sí? Abajo tienen un chat. Pueden escribir. Y pueden hacer preguntas o comentarios o lo que sea. Y vamos a lanzar la primera piedra. Yo voy a lanzar la primera piedra como siempre. Y lo que les quiero decir es, se habla muchísimo de autoestima. Muchísimo. Ahora, ¿qué es realmente la autoestima? Porque la podemos encarar desde la PNL, desde el liderazgo. Y hay mucho de eso que hasta se trata de forzarnos, ¿no? De decir, vos podés y tenés que ir al frente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién quiere lanzar la segunda piedra? Tiene que ir a una, por favor. Bueno, si es de atreverse, no tengo problema. Pero yo creo que la autoestima es una cualidad esencial para el bien vivir. Porque tiene que ver con el desarrollo de la confianza. Si yo no tengo autoestima, si yo no me quiero a mí, es imposible que yo me crea que me quieren los demás. Y por lo tanto no voy a vivir bien. Y por otro lado, voy a pasarme la vida buscando que me quieran. Es decir, voy a, como creo que no lo tengo, voy a buscar y voy a mendigar, cariño. Y eso me hace un esclavo para toda la vida. Yo creo que hay una, en el que falta la autoestima hay una confusión básica entre el ser y el hacer. Es decir, lo cual impide también el aprendizaje. Porque cada crítica al hacer, él la recibe como una crítica al ser. Y por lo tanto le destruye y por lo tanto no la puede aceptar. Así que se pasa la vida o bien en la defensiva o bien en la agresión, que es otra forma de defensa, ¿no? Correcto. Interesantísimo. Denme un segundo que voy a hacer una configuración rápida. Denme un segundo que no la hice antes. Necesito silenciar a los micrófonos. Porque si no va a haber mucho ruido. Denme un segundito. Ahí te doy el micrófono, Jairo. Muy bien. Alexandra ya tenés. Y me falta... ¿Dónde estás? John Barón. Rafael. Ahí. Tal vez. Y John Barón, ¿no? No, John Barón estuvo en el primero, pero puede echar. Igualmente... Mirá la cara, es un genio este tipo. Muy bien. Igualmente está en el próximo, me parece que ya está agendado, así que... Pero... Pero... Es muchísimo valor que estés ahí, John, de Enserio. Así que por favor comentamos todo lo que quieras comentar. Jairo, estabas hablando, adelante. Sí, el enfoque interesante que la psicología moderna le da a la autoestima, que ahora lo llaman autoconcepto. Me ha gustado mucho eso. Porque la autoestima tiene que ver con lo que yo pienso de mí mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? Esa es la pregunta que frecuentemente hago en mis talleres. Y hacemos todo un ejercicio, un taller de autoevaluación. Y he encontrado durante ese ejercicio, en los talleres de autoestima, la gran dificultad que tiene el ser humano para hablar bien de sí mismo. Cuando nosotros le decimos a una persona, escribe 10 de tus virtudes. Y esto lo hemos hecho a nivel de alta gerencia. 10 de tus virtudes. Y se quedan pensando. Y yo les doy un tiempo determinado. Y se quedan pensando. Y luego, ¿qué ha pasado? Dicen, no, es que es muy difícil. Si yo les dijese, escribe 10 de tus debilidades, 10 de tus falencias, rápidamente las escriben. Y todo eso es gracias a una programación sociocultural que nos enseñó a no hablar bien de nosotros mismos. Nos enseñaron el paradigma de que deja que los demás hablen bien de ti. Espera que los demás hablen bien de ti. Pero yo he descubierto durante todos estos años que si yo espero que la gente hable bien de mí, no lo voy a lograr porque la mayoría de la gente tiene el enfoque hacia hablar mal, a ver la parte negativa de mi ser. Entonces, complicado esperar que el otro hable bien de mí. Claro, porque además si yo hablo mal de mí, ¿qué voy a hablar bien de vos directamente? ¿No? Partamos. Entonces, claro, entonces lo importante es recuperar el autoconcepto, comenzar a descubrir el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de mí. Me salió bonita esa verdad, me salió bonita. Me descubre el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de ti, dale. Alexandra. Alexandra, Alexa. Es que justo, justo toparon algunos temas, ¿no? La parte principal de la confianza que uno tiene en uno mismo. Y un respeto saludable, que justo estaba viendo un post de Marcos hace un rato, que tiene que ser un tema saludable también. O sea, de que uno tenga una confianza en sí mismo, pero también un respeto por la otra persona. Y un poco más hacia la parte de que yo trabajo mucho con ejecutivos, tenemos la parte de la autoestima que la autoestima es parte de los 15 puntos de la inteligencia emocional. Cómo nosotros desarrollamos nuestra autoestima nos sirve para comunicarnos bien con las personas, para establecer un respeto, una igualdad con las personas y poder establecer una comunicación, ¿no? Ya que, o sea, no puede estar ni tan alto ni menos aún bajo, porque si está muy bajo, claro. Si yo no me quiero, difícil que las otras personas me quieran, ¿no? Que es lo que Jairo decía. Lo que pasa es, para mí, el respeto, como tú dices, Alexandra, es una consecuencia de la autoestima, ¿no? Porque la autoestima en sí mismo, insisto, yo creo que todos nacemos disponibles y con suficiente autoestima disponibles para el amor, pero en la vida, todas las vidas nos generan heridas y el problema es si sanamos o no sanamos esas heridas. Y si esas heridas nos producen identidad. Entonces, si yo siento que no valgo, que no soy... Y fijaros cómo en el lenguaje cotidiano, con qué facilidad usamos el verbo ser para hacer una crítica del hacer. Esto a un ser humano adulto puede que no le afecte, pero a un niño le afecta, porque cuando dice tú eres tonto, tú eres vago, tú eres tal, y le genera identidad, va a crecer con esa inseguridad. Y eso le impide, como digo, aprender, pero también le pone a la defensiva. Es decir, somos seres en construcción permanente, pero alguien hablaba de la aceptación aquí en el chat, es verdad, es decir, el ser humano, para vivir en autoestima o una consecuencia primera, es que se acepta como es y somos seres imperfectos. Pero no por ello soy malo, no pretendo ser perfecto nunca. La buena noticia es que soy mejorable siempre, además, ¿no? Por eso somos más posibilidades que realidades. Pero nadie se transforma desde el rechazo al ser que es. Por eso la transformación empieza a partir de la aceptación. Si yo me rechazo, me voy a pasar la vida, rechazo una parte de mí porque no me gusta, voy a vivir la vida creando el personaje que quiere ser visto para ser querido. Y voy a ir tapando mis sombras y eso, aparte de muy incómodo y muy cansado, porque si tengo que ir así todo el día por la calle es muy agotador, ¿vale? Es que tampoco engañamos a nadie, por lo tanto, hay personas que dedican tanto tiempo al personaje que no pueden ni vivir, ni disfrutar, ni gozar, ni construir la persona que realmente son. Por eso la autoestima es la autoestima no del ser perfecto, sino del ser que realmente soy. Entendiendo que todos los seres tienen validez por el hecho de ser, no tienen que hacer cosas para ser válidos para el amor, válidos para vivir, válidos como seres humanos, eso es lo que entiendo yo. Sin embargo, yo he buscado enseñar que nosotros somos seres perfectos. Yo lo sé de nosotros. Sin ánimo de discusión, porque no pretendo eso, pero quiero mostrar en un momentito esa filosofía o esa posición que ayuda al ser humano a hacer las cosas bien. Porque cuando nos han enseñado que somos seres imperfectos, que siempre estamos cometiendo errores, siempre estamos fallando, entonces tenemos esa expectativa y eso es lo que nos llena de temores. Pero cuando yo le enseño a la gente, si ustedes me permiten, rápidamente les doy un compartir de lo que yo hago en mis talleres. Le digo a la gente, descubrir la carrera de la vida. La carrera de la vida. Todo inicia en una carrera, en donde participamos todos, que dura aproximadamente 10 horas. Estos competidores tienen que recorrer unos 16 centímetros. La carrera es una carrera tremendamente difícil, llena de obstáculos, en un terreno oscuro, húmedo, con muchísimos obstáculos, siendo lo más difícil de la competencia, el hecho de que la competencia sea perpendicular, es decir, hacia arriba, con el mayor obstáculo que es la fuerza de la gravedad. Cuando llegamos a un tunelcito que se llama las trompas de falopio, allí ya estamos solamente unos 35 de los millones que entramos en esa carrera. Todos se fueron quedando y muchos se fueron muriendo. De esos 35, unos 3 o 4 llegan a acercarse a la meta que es el óvulo. Y solamente, está determinado por la naturaleza, que solamente uno llegue. Y ese que llegó y fecundó el óvulo, fui yo. Fue la mitad de ti. Fue la mitad de ti. Sí, sí, sí. No, pues el resultado es... Un momentito, un momentito. Yo le gané a 99.999.999 seres vivos aproximadamente. Y claro, la misión mía es fecundar el óvulo. Pero déjame matizar mi punto, porque no va mucho por ahí. Pero déjame recordar. Entonces, cuando yo le digo a una persona, tú ganaste tu primera competencia, puedes ganar a las demás. Entonces, le estoy diciendo, tienes un enorme potencial que te lo han bloqueado durante tu proceso de desarrollo. Ok, pero mira, yo trabajo con dos dimensiones del ser. Creo que, y una se parece a la que tú dices, yo creo que sí, que desde el punto de vista transpersonal, desde el punto de vista espiritual, si quieres, el ser con mayúscula, ese ser es perfecto en esencia y no tiene nada que hacer para ser merecedor de amor y de pertenencia. Es las primeras palabras que una madre le dice a un hijo, no le dice, si apruebas matemáticas te voy a querer. Eso es evidente. Desde ese lugar somos seres perfectos como producto de la creación. Pero desde el ego conviene, desde el ego, desde el yo chiquito, somos seres imperfectos y lo vamos a ser siempre. Y aceptar mi imperfección me abre el camino de la mejora y me hace compasivo con la mejora de los demás. Porque fíjate, ganar una competencia, aunque sea contra 99 millones de compañeros, ganar una competencia me hace perfecto, me hace ganador, pero no perfecto. Yo lo que digo es que en esta vida, en este proyecto de vida, somos simultáneamente el escultor y la escultura. Nos estamos diseñando y hacemos lo que sabemos. Y las herramientas con lo que hacemos son las herramientas que nos han transmitido nuestros padres, que también eran imperfectos y nos han transmitido maravillas y errores también. Y heridas que tenemos que sanar. El camino es sanar, es decir, desde el ego chiquito, estoy hablando desde el yo psicológico. Desde el yo espiritual somos perfectos, pero esa doble dimensión es importante. Porque entonces nos aceptamos como seres en construcción permanente. Y yo puedo aceptar que la obra está sin terminar, pero que me gusta y que la acepto como es, pero está sin terminar. ¿Ya? Como puede aceptarlo un escultor de su propio dolor. En ese sentido del yo chiquito hablo de imperfección, en un sentido mayúsculo, en un sentido del ser como existencia, estoy de acuerdo que no somos perfectos, porque somos productos de muchos años de evolución y de creación. Y estamos en este mundo para disfrutar y para gozar. Amigos, les comento algo. Para todos los que no saben, ahora yo estamos, ahora yo, ahora nosotros, estamos usando una sala gratuita. Esta sala gratuita tiene el inconveniente de que solamente tenemos 40 minutos. Ahora, yo esperaba, esperaba, pensaba, consideraba, que esos 40 minutos corrían a partir de que ingrese el administrador, que era yo porque yo era el que armó la salita. Pero evidentemente no. Evidentemente los 10 o 20 minutos que ustedes estuvieron antes hablando, contabilizaron. Y ahora me acaba de avisar el sistema que se está por cerrar. Por lo tanto, les sugiero algo. Menos mal que tenemos una sólida autoestima. La verdad, no me hago ningún problema. John se está estirando los pelos. No, en serio. Les dejo en el chat, les dejo en el chat, y los que no pueden ir a mi Facebook y hacen exactamente el mismo proceso que hicieron recién para ingresar. Yo salgo, ingresamos de vuelta y tenemos otros 40 minutos. La única forma de seguir con esto, porque si no se nos cortan 10 minutos. ¿Les parece? Pero ahora mismo. Ahora mismo. Yo salgo, cierro todo, digamos, yo apago la luz. Apago la luz cuando salgo y ustedes ingresan de vuelta y nos encontramos en un minuto acá. ¿Les parece? En un minuto. Venga pues. Vale. Chao. 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 Gracias.